¡Hola! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Luego de la salida de los equipos mexicanos de la Copa Libertadores, la Liga MX y la MLS planean la creación de tres equipos, esto en un proyecto binacional para reforzar la competencia en la zona de CONCACAF. El primero sería llamado Copa Binacional, donde participarían cuatro equipos de la Liga MX y cuatro equipos de la MLS. Un total de ocho equipos se jugarían desde los cuartos de final. No se dio a conocer cómo se elegirían a los participantes, solo que la primera edición se jugaría en territorio estadounidense. El segundo torneo es el campeón de campeones, Liga MX contra MLS. El representante de la Liga MX se definiría enfrentando al campeón del torneo clausura contra el campeón del torneo apertura. El ganador se enfrentaría al campeón de la MLS. Por último se planea un All-Star Game, es decir, un juego de estrellas, los 22 mejores jugadores de la Liga MX contra los 22 mejores jugadores de la MLS. Aún no es oficial, pero se sigue analizando, se espera que en la próxima reunión de dueños en mayo del 2017 se confirme si se realizará o no. El principal obstáculo serían los calendarios, sobre todo el de la MLS, debido a que su torneo empieza entre marzo y abril y termina entre noviembre y diciembre. En mi opinión es favorable para ambas ligas llevar a cabo estos torneos, ya que reforzaría la competencia en la zona y cada liga tomaría fuerza en ambos países. Además, la derrama económica para los equipos sería mayor, tanto dentro como fuera de su territorio. Esa es mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Crees que es buena idea la creación de estos torneos? ¿Qué liga se vería más beneficiada o afectada con esta unión? Por favor, escríbelo en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy, si te gustó dale like y compártelo en todas tus redes sociales, en verdad que me ayudarías muchísimo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor, suscríbete al canal, para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. También escríbeme en Twitter Hola Dandyfoot, soy un nuevo crack de tu canal. Mis redes sociales estarán apareciendo al final junto a un video sugerido. Por su atención muchas gracias cracks y nos vemos pronto.